Bueno, son aparentemente cinco personas que han estado privadas de su libertad sin ninguna legalidad y que la legalidad va a empezar cuando firmen un acuerdo de residencia como refugiado en este país y van a cumplir con todas las formalidades que la ley implica, que todo lo que implica legalmente residir, aprender el idioma, dedicarse a trabajo, van a hacer libertad ambulatoria si algún día precisan salir del país tendrán que hacerlo con permiso del gobierno y es lo que cualquier refugiado hace, yo no veo el escándalo, creo que el presidente Mujica ha estado a la altura de lo que uno siempre sueña que sea un presidente uruguayo, que tenga la estatura para saber dónde están las grandes causas humanas esa gente es como si saliera de abajo del agua, de no poder respirar a poder respirar es la diferencia entre la muerte y la vida, o la semi-muerte y la vida El senador Sarabia dijo que se le hacía el mandado sucio a los Estados Unidos con esta decisión No, yo no le voy a contestar a Jorge, está siendo bandidiada son picardías políticas, supuestamente él también es de un partido o ha sido de varios partidos todos con buenos antecedentes antiimperialistas en este caso lo único que se trata es de facilitar la libertad a personas que son víctimas del imperialismo no hacerle mandado a nadie Pepe no hace mandado a nadie, está muy viejo para hacerle mandado a nadie le hace mandado a los uruguayos